Eso, me quería decir que toda esta parte de aquí, donde ellos viven, era tierra indígena. ¿Tierra? Tierra, ¿eh? ¿Tierra indígena? A lo que voy yo, que me encendé. Ajá, eso es lo importante, es tumba. Si nos está... Al escarbar pueden encontrar... Nos está documentando ahí, este... El señor que... Que aquí, este... Miras a piedra, vos. Quiero verlo. Pues uno, lo ve. Espérenme. Ay, qué nerviosa. Ay, qué feo. Ella, por ejemplo, lo que me va y te va contando buenas historias. Miren esa piedra, qué bonita está. Estaba... Nos estaba contando el señor que aquí, este, había indígenas. Y que quizás por eso en la noche asustan. Por lo mismo. No es por lo mismo. Incluso dice que hay cerritos donde se encuentran piezas, así arqueológicas. Y ahorita el señor nos lleva a ver unas tumbas, dijo, ¿verdad? Dice que a ver unas tumbas. Así es que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos. Bueno, pues, ahorita vamos llegando. ¿Cómo dices? De verdad. Ahí las hallaron. Cuatro cuartos hay ahí. Ah, cuatro cuartos. Porque le hicieron que enterrara de vuelta el viejo. Ah, ¿lo volvieron a enterrar? Si no las ha enterrado, ni yo no lo sé. Ah. Como él tenía todo esto, estaba gente y le empezaron todo aquello, eran hoyos. ¿Le escarbaron? Si. Ah, de verdad. Ah, de verdad. Estaban las antigüidades. Ah, ¿y sacaron? Se vio en la cara, no había nada. Ah, no había. Bueno, él dijo que no había nada, pero yo creo que sí. Sí, halló. Ah, ¿y fue como hace cuántos años? Fue en el 1989, en mayo. Ah, de verdad. Hace poco tiempo. Aquel cerro, todo. Ah, ¿este cerrito? Yo tenía un poco que venía yo a ver la lancha, que iba a pasar la lancha, para el mercadero allá, la mía. Cuando sale un toro cara blanca, ahí. ¿De verdad? Yo digo, ahí. Entonces yo creía que eran los animales del mundillo. Ajá. Entonces yo me fui detrás del animal, para allá. Y el aso, hasta miraba el aso que iba arrastrando. Ah, de verdad. Y cuando llegó al mangler, se metió recto y el raicero allí. ¿Cómo se iba a meter allí? Ajá, era. Ahí donde, como las viejas eran de la noche. Ah, pues ya era. Y ahí salió. Sí. En 1989, dice, ¿verdad? Sí, en 1989. Dice que el dueño escarbó aquí. Ajá. Y dice que es una pirámide allá arriba. Sí, es verdad. ¿Y ustedes no han encontrado así piezas? Sí, lo dije que encuentro. Ah, ¿no han encontrado piezas ustedes? Sí, la daga. No, como no hemos escarbado. La daga, sí, va. Sí, que él... Ah, tiene el viejado el viejo. Ahí las tuvieron, pero se las llevó. Ah. ¿Dos qué? Daga. ¿Qué es eso? Mira, los cuchillos, pues. Pero como cuchillos, pues. Pero tienen una por ahí, así. Sí, la llevó. Y como cachitos, como cachitos. De bronce. Aquí las hay, de bronce. De bronce. De bronce. De bronce. Ah, y se las llevó. No las quiero dejar el viejo. No, me dijo. Anota vez que vengamos, me dijo, que venga, voy a cerrar los tuyos y te las voy a dar. Y volvió ya. Ya no volvió, mire. En 1989, ¿verdad? Ajá. Acomodí que los toparon allá. Acomodí que los toparon allá. Acomodí que los toparon en las oficinas del centro. De las oficinas del ministerio de los corotales allá. Ah, el abuelo. Digo que es auxiliano. Sí, que aquí se ven, este, como, por ejemplo, esto. Esto bien cavarse, miran, que va. Sí. ¿Ustedes no han encontrado alguna piecita? Sí, como van a cavarse, miran. Tengo allí, son, este, de esas que les dicen, que les ponían los indios a la, a la, a las flechas. Las flechas. Las pegaban con un pegamento y es de puro teberino. Ah, de verdad. Y allí los pegaban y le ponían el pegamento para matar a otro indio en la guerra privación. ¿Cómo no le va a pasar que allí son pesados? Ah, ¿y usted las tiene ahí? Ahí están. Ah, no, no les enseña después. Ahí se ponen a otro ratito. Ajá, para que ahí los suscriptores, miren, en verdad, que esto no. Ahí están. Ah, vaya. Esta no era punta de flecha. No, era punta de flecha. No, hombre, dicen que era grande. Imagínate. Ah, de unas nejas, que son libres. Ah, miren, que bonito está ahí, que interesante, de verdad. Imagínate aquí cuando llueve, se va lavando. y vas encontrando me dijo que me las va a dar vaya aquí es la casa de él del año 92 chucho ay que bonito quiero ver eso que es miren ah miren mira aquí son piedritas que él encuentra que bonito bien pesadito quiero quiero este quiero ver todo así todos aquí queriendo ver qué saca Mario van a meter la mano ahí tal vez le pique una culera porque ahí no cualquier de dos plantas miren de dos plantas usted la hizo esa es la herradura que ahí dice esa y esa dejaron los bobos y es de de hierro de así de hierro tope no 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 están ni una vuelta que están viendo están están aquí aquí la se echaron de esta no están osito ahí está el osito miren se vino a esconder porque este en esta de fiestas aquí la vamos a esperar vamos a irse a curiosear aquí las piedras que tienen bien bonito bueno como que han querido hacer este para tomar agua tiene bastante así mira en vez de dar quiere quitar que quiere llevar el chuchito dar ajá este mario le lleva el cantarito y esto lleva la punta de flecha esta es piedra miren 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 por favor todo ya la expectativa de ver qué qué bonito yo lo quiero sacar y todos lo quieren ver miren qué bonito hay que nos cuente la historia sí, mira, son de rayos, son los que los indígenas lo hacen mira, aquí andan los pedacitos de qué chivo, miren eso es lo que le va a regalar a Mario a Mario ay, escuchen bueno, no hay que decir nada este es del canal, vamos a decir, verdad los suscriptores nos van a regalar todo no, si está letal me llaman las cosas miren, este es, este, como pero, pero, no es, he volado para, ajá para, para, este, mi pregunta es cómo lo usaban si solo el volado así o lo amarraban en un palo no, en vez de eso, me imagino que lo ponen de punta pero amarrado solo así no, no dije que tenía le echaba una cosa de pegamento es así como para atrás porque no se ve bien yo le diré, que eso no me dan permiso va, qué bonita está sí, está letal tiene varias, dice mira no no, no, no acabe como que la he hecho, dice está súper bonita, amigo qué bonita una foto así y mi pregunta es la catherine porque tiene ese al buscarlo no quiere prestar tampoco en un descuido está interesante la cosa bien bien este como que material es oxidiana que bonito está mira yo es para mi la otra vez que vengamos tal vez la encuentra ay qué bonita y ese grande la catherine mire la catherine no la encontró esta esta chiva mira muchas gracias oiga bien hecha esta esta la que bonito la verdad si me impresionó esto si había encontrado pedacitos pero no así y hasta tallado porque esta bien talladito ay qué bonita bien talladita mira que chula mira esto mario yo nada de curiosidad y yo ayer la otra y ya me la me la y ya está ya está bonita pero es como para moler algo no está mira como está aquí ve de donde ha pegado impactado pero esa no ha dicho que la va a pegar aquí donde se pega a borda esa ah esta esta la va a estar no no esta chula y la otra grande esta esta chula esta esta chula esta esta bien rayadita esta me imagino que era la punta de esta no muy grande no muy grande pero mira como se le han hecho ahí ve que bonita ya ya vi que mira lo que le regaló a la nexi esa esa y esa ahí la encontró exacto es como un cuchillo vos nexi si es algo así es es como una ujita vos que hija nos vas a hacer flechas con este pulado que por aquí que bonita esta esa para la gallina si lo vean que bonita miren ve bien hechita esta esta bien bonita como esta aquí tienen que detener de los planetas que ya arriba entonces ya no ya no ya no ya no ya no ay gracias oiga miren suscriptores si ah llévate eso imagino que si esta 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 bien bonita ve esta la vamos a guardar miren suscriptores cuando ya al hallar mal vamos a tener ah vaya esta bueno gracias oiga gracias por compartirnos estas cosas también bonitas miren darwin 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 la croc que usted quiere para tener la creatividad de recuerdo de recuerdo miren ya ahí vamos ah de verdad ah ah primera vez que regala o ya has regalado no primera vez primera vez que regala vaya entonces muchas gracias y es que primera vez que regala algo él así que ha encontrado así que ha encontrado ah primera vez que que él intenta regalar vaya y nosotros y nosotros ah vaya miren nosotros marcamos la diferencia gracias 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 vaya muchas gracias oiga agradecido de verdad agradecido con usted cantiles estos son cantiles miren estos estos se ocupan con cantiles o cantiles cantiles son gemelos si la jennifer y la jacqueline jajaja jajaja ah miren miren estaba viendo que aquí que aquí estas piezas que ven ustedes aquí son las piezas que ellos encuentran y este pedazo de cántaro también lo han encontrado si este miren bien bonito ve ah este es como la quebró se cae ese quebró se cae ese quebró se cae ese quebró se cae y esta no esa no esa no esa no y esa piedra donde está el agua esa donde la hayan ustedes bien chula es como esta mira esta es antigua mira esta otra es diferente también verdad mira esa que está ahí ve esta ve esta esta compartida miren bien redondita ve miren bien redondita ve y todas esas ustedes las han dado bien bonita miren y todas estas cosas todo este bolajo aquí así como esto aquello de barro todo ahí lo ha hallado ahí lo ha hallado ah bueno entonces este ahorita nos van a bajar unos cocos dicen que todavía a sus 70 años puede subirse ahí al palo dice de coco miren está bastante alto miren está bastante alto nosotros somos el salvador libre ve jajaja me asustaron como esta alarma es un hombrecito marrillo este es el lado de atrás de mañana jajaja jajaja ahí va lleva coco mira miren ese ya están haciendo jajaja este si uno lo llevo lleváselo para el otro ¿y el de este? chiquito no porque el de este no tiene cosas también es pero vamos a ir a ver espagueto El corvo. El corvo lo mando. Bueno, saluditos ahí a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos. Un video, una piña. ¿Ah? Un video, una piña. Que vaya a grabar una piña. Quizás. Ah, miren. ¿Qué? Canzalita de comer. Ah, tienen piña. Esta ya casi está buena, ¿eh? Le falta, ¿eh? No, quizás así es de pequeña, ¿eh? No, pues le falta. Tiene que estar este, el corvo lo mando. Más verde. Están en el piso. Y adentro no lo estábamos aquí. Tenía manzana, pues. Yo quería verlo. Miren la manzana del coco. Está bien. Es lo que tiene dentro después de tanto. Es el agua el que queda excesivo, ¿eh? No, pero es un pedacito. ¿Y qué está buena después? Es un pedacito. Es como esponja, esponjosita. Digamos que no estamos comiendo los chucos del coco. No. No, la carnita. Esto es como que... Esto es como que le da vida al palito del coco. Es como una semilla. No, 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 no. No me gusta. No puede estar de seco, ¿eh? ¿Vale, señor? Es que tiene que ser más jugosa. ¿Y qué será que la que hace no? La que hace no, la que hace no, la que hace no, la de algodón, ¿qué? No, la de algodón, la de azúcar, no. Sí, ve y la botaste, boludo. Toda dura. Yo esperando que me dé a alguien. La pata no quiere probar. Mira, para los ratones. Mira, son las trampas para los... ¿Para los azules? Son las trampas para los azules. Para los azules, ¿eh? Hace bueno el lecho, hace pero por los ratones, ¿sí? Hace bueno el meso. Acá, no sé. Esto es como una paterna. Sí, como una paterna. Ajá. Bueno, ¿y ya se subió, pues? Hombre, aquí está. Aquí está tu vuelta. ¿A dónde? Yo quiero ver cuándo se suba. ¿A cuál se va a subir? A la patena. ¿Qué guavare? Con cuidado, hombre. ¿Esto? ¿Tiene? Sí. Ah, sí, este tiene bastantes, mire. Con este, ¿cuándo vamos a dejar el chef? Sí. ¿Cómo pasa? ¿Se me comporta tirándole cocos al señor? Papá, ahí estamos, mirando yo. De, 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 mira, algo. Yo siempre tenía ángel agua, y pasó a llegar yo. ¿Cuánto este mario tenga y así le dan? ¿Cuánto de su hijo es el...